Buenas noches, embarazados. A gustito. Pidye. Ahora sí. Así no me gusta, mami. Ahora sí. Pidye. Adorme. Échate, Tereo. Jogo. Ahora no me puedo dormir. Veo TikTok. Me duermo. Falsa contracción. Lo siento, ere broma, mami. Adorme. Ronca y otras cosas. Adorme. Adorme por fin. Buenos días. Buenos días, papi.